La incautación se realizó cuando efectivos adscritos a la tercera compañía del destacamento 813 con sede en Soledad de Estado Anzuate y realizando labores de patrullaje en el sector avestruz, practicaron la incautación de siete bultos de color negro y tres sacos de color rojo de presunta droga, que al ser pesados dieron la cantidad de 69 kilos con 525 gramos de cocaína y 182 kilos 900 gramos de marihuana, los cuales estaban siendo custodiados por dos ciudadanos, quienes al ser identificados se pudo conocer que uno de ellos es un efectivo de tropa profesional perteneciente a la Armada Nacional. Desde Anzuate y para EBTV Noticias, Jesús Albino. Gracias.